Música Ay, yo tengo el carro, último modelo Yo casi no lo saco, le fallan los frenos La noche en mi carro, es un vacilón No se haga su vida, no tanqueo con ropa Ay, pi, 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 pi Es el pinto de mi carito que suena así Ay, pi, 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 pi Es el pinto de mi carito que suena así Música